Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios. Porque somos Llamados para Llamar. Llamados para Llamar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos nuevamente a este encuentro a través de Llamados para Llamar. Como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, les acompañamos en esta hora interactiva para conversar, para compartir también algunas experiencias de nuestros invitados que vienen a contarnos la historia de Dios en sus vidas. También vienen a jugar, a subir otro nivel y a someterse a la ráfaga de preguntas aquí en Llamados para Llamar. Una hora interactiva de formación, de información y de entretenimiento aquí a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que llegamos a su casa siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vaya también nuestro saludo a la gente que nos escucha a la 101.7 FM aquí en la zona metropolitana. También en la zona fronteriza nos escuchan y en norte de Santander, Colombia. También por la 95.7 en la zona norte del estado Táchira, en la zona sur del lago de Maracaibo y también en Puerto Santander, Colombia. Pero si usted está fuera de Venezuela, también saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de www.radionatividad.com y en nuestro canal de YouTube, porque ya vamos para los 200.000 suscriptores en nuestra emisora católica del Táchira. Quiero comenzar pidiéndoles una oración especial por esta visita del Papa Francisco, una visita histórica. Es el primer pontífice que visita este país árabe, Irak, precisamente, y que visitará también la tierra en la que nació, se formó y pasó nuestro padre de la fe, Abraham, por supuesto, según lo indica el Antiguo Testamento. Así es que pedimos a Dios que haya abundantes frutos espirituales, materiales también para la población de Irak y también pedimos que nosotros podamos pedirle a Dios que cese la violencia contra los cristianos en este país árabe. Bueno, nos vamos con el primer tema musical de la tarde de hoy. Ya nuestra invitada está con nosotros aquí en Llamados para Llamar. Se la presentamos después de este tema musical. Ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres Llamado para Llamar. 4 y 9 minutos en Venezuela. Nosotros continuamos en Llamados para Llamar. Como siempre, nuestro compromiso con la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así es que nosotros debemos ir con camándulas en manos, rodillas en tierra, haciendo sacrificios para pedir al Señor que envíe operarios a esta tierra que es fértil en la fe. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades de Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. Bueno, ahora sí les quiero presentar a mi invitada especial el día de hoy en la tarde. Ustedes ya la ven allí por las pantallas de nuestro canal de YouTube. Ella es una joven de 29 años, estudiante de educación inicial y también de psicología clínica. Miembro del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil en el Táchira y responsable del equipo nacional de jóvenes voluntarios de acción y pasión. Ella también nos viene a comentar sobre los frutos de este encuentro de jóvenes con el obispo que se realizó el año pasado. Que tenía como nombre, joven eres el ahora de Dios. Y también nos viene a comentar su historia, bueno la historia de Dios en su vida. Le recibimos con fortísimos aplausos aquí en Radio Natividad a Shirley Dayana Villabona Mendoza. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, un saludo caloroso a toda la audiencia que está en sintonía con la emisora del Táchira, nuestra emisora Radio Natividad. Feliz, bendecida, agradecida con nuestro buen Dios por traernos a este hermoso encuentro. Así es, es un hermoso encuentro en el que nos pasamos bien, bien chévere aquí compartiendo la historia de Dios. Empecemos, Shirley, hablando sobre cómo empieza a enamorarse de Dios o a tener este contacto con Dios, si empezó desde la infancia o desde la juventud. Bueno, por diosidencia del Señor, cuando tenía nueve años, llegó un grupo de oración al lado de mi casa y una capilla. Y entonces, bueno, había un encuentro regional de oración aquí en el Velódromo de San Cristóbal. Eso fue hace 20 años. Y entonces, bueno, el padre Roberto, porque el Espíritu Santo lo iluminó, dijo, bueno, San Antonio va a llevar la danza y los niños van a cargar el Santísimo alrededor de todo el Velódromo en el momento de la oración. Quienes hemos tenido la gran oportunidad y la gran bendición de asistir a un encuentro regional de oración, sabemos cuál es este precioso momento que el Señor lo toma de una gran manera para sanar, para liberar, para darnos ese amor que siempre está dispuesto. Y fue en ese momento en el que el Señor me llamó, cuando tenía nueve años. Nueve años. Al servicio de danza y actualmente todavía danza. Claro, pero no sabía discernir para esa edad de que, bueno, que Dios le estaba llamando, que la estaba tocando. ¿Cómo empieza a darse cuenta? ¿Por qué signos sensibles de pronto? Fue como un casting, ¿no? Porque entramos 60 niños y, bueno, está el ensayo. Para el servicio de danza. Lo fueron sacando, lo fueron sacando porque era solamente 18. Entonces, en esos 18, bueno, yo quedé seleccionada y yo, cuando llegó el momento del encuentro, yo decía, señor, ¿por qué? O sea, porque es un encuentro y la cantidad de gente que había es impresionante. Y ahí comprendí que Dios tenía un llamado para mí. ¿Y la familia? ¿Cómo aceptó esto? Mi mamá es de la Renovación Carismática Católica, igual que mi papá. Ellos ya estaban en el grupo de oración como tal. Entonces, ellos fueron los que me animaron a que asistiera. O sea, que había un ambiente familiar para... Y lo hay. Actualmente, mi mamá es la subcoordinadora de la Comunidad Puerta de la Fe en la Parroquia Sagrada Familia en San Antonio. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo hace Shirley para combinar trabajo, estudios, con el servicio parroquial, con la evangelización? Bueno, pues, no es fácil, pero tampoco es difícil, porque Dios le va dando a uno las herramientas para que vaya llevando todas las cosas en orden. Una vez, un amigo me dijo, pero Shirley, ¿cómo haces si son tantas cosas? Y ayer, mi párroco en la iglesia, en la Basílica San Antonio de Padua lo decía. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese sobre todas las cosas nos implica llevarlo al trabajo, a la familia, a los amigos, al amor y a la vida. Exactamente, porque Shirley, ¿Chirley o Shirley o Shirley? Shirley. 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 Shirley hace esta combinación de trabajo, estudio, de ser hija también, de evangelizar, de ser hermana y de evangelizar en la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal. Shirley nos habla sobre este servicio de la pastoral juvenil, como miembro del Secretariado Diosesano de Pastoral Juvenil en el Táchira, después del tema musical. Bien, vamos al tema musical, estamos conversando con Shirley Dayana Villabona Mendoza, ella es de San Antonio del Táchira, perteneciente también a la parroquia San Antonio de Padua en San Antonio del Táchira y miembro del Secretariado de Pastoral Juvenil. Además, Shirley va también a someterse a este reto de subir otro nivel. Claro que sí, claro, claro, activa. Activa, pulativos. Podocristiano está llamado a ser santo. Contagia a los demás de la santidad de tu vida. Llamados para llamar. Continuamos nosotros, estamos aquí en una pequeña riña con Shirley Villabona, porque yo estuve en la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal entre el año 2009 hasta el 2011, pero no recuerdo haberla visto. No, no estaba, no estaba. Ah, ahorita sí, ahorita sí. Yo soy más polla. Bueno, Shirley, quedamos en el segmento anterior con la pregunta de cómo ingresa en el Secretariado Diosesano de Pastoral Juvenil en el Táchira. Y luego, pues, cómo pasa ahorita a ser desorera, responsable también del Equipo Nacional de Jóvenes o Voluntarios de Acción y Pasión. ¿Cómo empieza este proceso? Bueno, anteriormente en el Secretariado de Pastoral Juvenil había un proceso de un año de escuela disipular, un año de escuela de acompañamiento y un año de escuela social. Ok. Después de esos tres años, usted podía ingresar al voluntariado y luego sí ser parte del secretariado como tal. Aunque para nosotros en la actualidad ser del voluntariado y del secretariado es una sola familia. Nosotros no tenemos distinción de nada. Y tuve la experiencia de asistir a una escuela que se llamaba Con Cristo al Extremo en el 2012, en Otopún. Fue espectacular. Bello, bellísimo. Y después en el 2016, no, en el 2015 al 2016 hice la escuela de acompañamiento, la escuela disipular. Y cuando iba a ser la escuela social, entro al Secretariado de Pastoral Juvenil, siendo parte del voluntariado, pero no tardé nada. Ahí estaba a cargo de nosotros el padre Rubén y el padre Joan Guerrero, que también estaba con nosotros. En el 2017 ya es oficial que hago parte del secretariado como tal. Claro, y son varios años de formación, ¿no? Sí, claro. En el aspecto social, también en el aspecto doctrinal, sobre todo en el aspecto humano, porque los jóvenes deben tener esta sensibilidad de contacto con otros jóvenes, pero también con los adultos, ¿no? Y anterior a ello, en San Antonio, estaba el grupo Juvenil Impacto Juvenil de Cristo, a cargo del padre Delby García. Con él compartimos muchos años hermosos de formación, y después de que el padre estuvo con nosotros caminando, fue que ya yo fui llegando al secretariado como tal. Exactamente, ¿no? Bueno, luego este secretariado, pues se ha venido configurando un poco más en medio de la pandemia, porque a pesar de las situaciones, ustedes no han abandonado a su pueblo. No hemos dejado de trabajar. No han dejado de trabajar, han estado siempre allí en primera línea. Activos. Activos, full activos. O sea, ¿cómo ha sido el proceso de evangelización en tiempo de pandemia y en tiempo también de la red del Chile? Bueno, si bien es cierto, si bien es cierto, para todos nosotros ha sido como un cambio muy, muy drástico, porque el secretario de Pastoral Juvenil tenía reunión cada mes, nos veíamos cada dos semanas posiblemente hacer una actividad. De hecho, terminamos el encuentro de jóvenes con el obispo, y luego sigue la escuela de líderes, que la tuvimos que hacer virtual, y todos los muchachos estuvieron ahí al pie de la letra. También el encuentro del campamento de jóvenes, que no lo pudimos hacer, bueno, también hubo un momento de que los muchachos subían las fotos de los recuerdos del campamento, todo esto. En vista de que hay tanta juventud, que es activa, que quiere seguir, todo, tuvimos una formación que se llama Tiempo de Nazaret, y en este Tiempo de Nazaret hubo un grupo de muchachos, uno por parroquia, dos por parroquia, que se integraron, se formaron de manera virtual, y estuvieron ahí online. ¿Cómo fue la formación? Con el programa Jóvenes Discípulos, que es un programa que está a nivel nacional, con Pastoral Juvenil, y toda la semana se asignaban las tareas y había formación, tanto de nuestro asesor, el padre Joan Guerrero, como de otros sacerdotes que fueron invitados a dar la formación, y también estuvo a cargo de nuestra querida hermana Dayri González, quien es la encargada del programa Jóvenes Discípulos. Bueno, Shirley, como la tecnología nos enseña también que podemos abarcar mucho y llegar a todo el mundo, nosotros queremos dar el espacio para la cadena del Ejecutivo Nacional en Venezuela, pero nosotros continuamos con esta conversación en nuestro canal de YouTube, vamos a estar allí en nuestro canal de YouTube para seguir conversando sobre estos temas y también sobre los retos que se nos vienen más adelante. Vamos a la cadena del Ejecutivo Nacional en Venezuela y ya rezamos. Dios nos ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. Claro que sí, continuamos nosotros en esta segunda media hora de Llamados para Llamar después de esta intervención. Vamos a seguir jugando aquí en Llamados para Llamar, subir otro nivel. ¿Le gustan los ascensores, Shirley? Claro, ¿quién dijo miedo? Vamos. Así es, muy bien. Esta es una mujer guerrera, empoderada. Esto es empoderamiento desde el punto de vista cristiano, ¿no? Por favor. Bueno, esto se llama subir otro nivel y subir otro nivel. Nació precisamente de una visita del padre Joan Guerrero que sale también y surge en torno a un campamento juvenil en Santana del Táchira que tenía esta canción que decía subir otro nivel. Si eres santo, sube otro nivel. ¿Cómo decía? Sé santo si quieres subir otro nivel. Sé santo si quieres subir otro nivel. Y aquí queremos seguir subiendo niveles y niveles para llevar el evangelio, para proclamar que Jesucristo es el Señor. Entonces, le explico en qué consiste este segmento. Bueno, vamos a asumir algunos retos, algunos desafíos de liderazgo, de reconocimiento de la palabra de Dios, también de música católica, que tenga que cantar aquí en vivo y en directo, Shirley, y con nosotros. Bueno, es un ascensor y en el ascensor tiene capacidad máxima de ocho personas, pero como estamos con el distanciamiento físico, lavado de manos, aplicación del gel, del alcohol, etc. Solamente dos personas le van a acompañar, dos personas importantes en su vida, Shirley, para invitarla al ascensor. Dos personas importantes. Importantísima en su vida, que haya influido, que influyan, que siguen influyendo. Mi mamá y mi papá. ¿Quién es su mamá y su papá? Emérita Mendoza y Antonio Villabona. Emérita Mendoza y el señor? Antonio Villabona. La señora Emérita y el señor Antonio, ya están aquí con nosotros. Aquí están, bienvenidos. Nos subimos al ascensor para ir al primer nivel. Este es el ascensor. Allí está. ¡Ay, se fue la luz! No, no, aquí estamos entonces. Vamos al primer nivel y esto es reconocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tal es usted con...? Bien. Con la lectura de la palabra. ¿Sí es así, Dua? Todos los días, claro. Todos los días. Muy bien. Esto es Nuevo Testamento. Le estoy solamente dando una pista más nada porque mi tía Zayda me acabó de decir que le diera una pista. Sobre el Nuevo Testamento, escuchamos el texto y usted me va diciendo qué episodio es. De pronto, si se sale a la cita bíblica, genial, de una vez nos lo dice. Escuchemos. Ya viene la pista. Ajá. Ok, escuchemos. La Biblia la tengo acá. Ajá, tiene la Biblia de mano. ¿Qué más? Pentecostés. Escucha. A ver, Shirley. Es un libro del Nuevo Testamento dedicado a Teófilo. Ay, Shirley. Escucha, escucha. Está súper fácil. Lucas. Lucas es el escritor de este libro, ok, enviado a Teófilo, es como la parte principal de este libro, ok, Lucas, pero no es el Evangelio según San Lucas, sino el libro de, está súper fácil, de los. De los apóstoles. ¿Pero de qué? Pues las cartas de los apóstoles. Ajá, pero el libro de los hechos. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Muy bien. ¿Subimos o no subimos a otro nivel, tía? ¿Estamos allí, Zayda? Muy bien. Muy bien. El libro de los hechos de los apóstoles. Que fue escrito por San Lucas, que escribió al querido Teófilo todos los acontecimientos de Jesús cuando llamó a los apóstoles. Luego, el acontecimiento de las primeras comunidades cristianas, de Pedro, de Pablo, y bueno, un sinfín de acontecimientos realizados en la primera era de los cristianos. Bueno, vamos a ver qué tal es usted de música católica. Si escucha, si tararea por allí. Sí, sí, escucho. Muy bien. Vamos a ver la siguiente canción. La va a cantar aquí en vivo y en directo para subir otro nivel. No se espante, Shirley. Está muy fácil. Como yo. Ajá. Ah, fácil, fácil. Mira la cruz. Por ti fue porque te amo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tuve la oportunidad de asistir al concierto de él aquí y en Cúcuta. Te ama. ¿Quién es? ¿Quién es el autor? Martín Valverde. ¿Cómo se llama la canción? Como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Muy bien. Subimos otro nivel. Así es. Uy, qué muchacha tan juiciosa, tan aplicada. Por favor. Bueno, nos vamos para Lisboa en el año dos mil veintitrés. Ya está apuntadísima allí, ¿verdad, Shirley? Sí, señor. Muy bien. Tiene un minuto exacto en la tarima de la Jornada Mundial de la Juventud en dos mil veintitrés. Para hablarle a los más de un millón de jóvenes que vienen de parte de todo el mundo para convencerlos que entreguen su juventud a Cristo Jesús sin miedo y sin medidas. Aproveche los micrófonos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa dos mil veintitrés. Y un minuto para hablarle a todo esto, jóvenes. Adelante. Bueno, queridos jóvenes, felices de compartir esta gran oportunidad en Lisboa. Hoy hemos sido llamados a servir, llamados a amarle a ese Jesús que dejó sus brazos abiertos por cada uno de nosotros. Es el momento de mostrar que no solamente podemos ir a una eucaristía o no solamente quedarnos con el rosario. No, también hay que ir a las calles, a evangelizar, a las cárceles, a visitar los enfermos, a ir a los ancianatos, a buscar ese necesitado. A hacer una olla solidaria, a darle una mano a quien lo necesita. Y por qué no, si alguien no tiene hospedaje, pues socorrerle, abrigarle, acompañarle. Siempre nosotros tenemos que ser esos callejeros de la fe. Oye, muy bien. Misioneros de la nueva vida. Muy bien, muy bien. Muy bien, Shirley, excelente. Y además de hacer, debemos de complementarlo con el ser, el ser cristiano verdaderamente, jóvenes auténticos, influencers de Dios. Dice mi mamá que no sean fotocopias, hijos, por favor, originales. Así es, originales, muy bien. Un eco también de lo que dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Panamá. ¿Subimos o no subimos? Claro, estamos arriba. ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo los ve? Bien, bien, bendito Dios. Nos vamos con el último reto para Shirley y Villabona de la Pastoral Juvenil. Y esto es un reto sin Biblia en mano, Shirley. Atención. Ha sido enviada al lugar más recóndito del mundo en donde esta gente no ha escuchado absolutamente nada de hablar del Señor Jesús, de Cristo Jesús. Ellos no conocen a Cristo Jesús. ¿Cómo usted enseñaría a estas personas acerca de lo que significa Jesucristo para la humanidad y luego como el Salvador de la humanidad? Con estas palabras usted tiene, debe tener convencimiento para poder acercar a estas personas al cristianismo, para ser cristianos. ¿Cómo lo haría adelante con esta comunidad sin Biblia? Con las acciones que yo dé a esta comunidad es como voy a mostrar el testimonio de que Jesucristo vive en mi vida. Porque si hay discordia y hay problema y yo trato de unir a toda la comunidad, ellos van a caminar del lado con Jesús. Jesús, cuando llegó al momento en el que él tenía que mostrarle al pueblo y al mundo entero que había sido enviado por Dios, se hizo humano, se hizo como nosotros. Para decir, si puedo, si camino por este camino y soy recto, todo lo puedo hacer. Y llevó a una muchedumbre de hombres, que eran testarudos, que eran déspotas, que eran groseros, que eran altaneros. Pero su testimonio fue el que hizo que ellos caminaran de la mano con Jesús. Entonces, si mi testimonio agrada a Dios, eso es lo que hará que esas personas caminen conmigo. Ah, ya, ya, y vamos a ver si subimos o no subimos al último nivel, cuarto nivel. Muy bien, sí es. Muy bien, Shirley, y es que no hay necesidad de decir palabras para poder convencer a las otras personas, sino que con nuestro testimonio de vida podemos decirle a las otras personas, oye, siga Jesucristo, porque yo lo estoy siguiendo. Como hay una canción muy hermosa que dice, Cambió mi vida, cambió, cambió mi muerte, cambió. Y con este subir otro nivel nos vamos al siguiente tema musical. Y al regreso, Shirley Villanobona se va a someter a la ráfaga de preguntas y nos da las últimas informaciones de la Pastoral Juvenil. Estamos conversando con Shirley y parte también tesorera, dijo ella. Yo soy el ingeniero del Secretario Diosesano de Pastoral Juvenil en el Táchera y miembro también responsable del equipo nacional de jóvenes voluntarios de acción y pasión. Ya rezamos. Escuchas Llamados para Llamar Son las de 4 y 44 minutos en Venezuela de este viernes 5 de marzo del 2021 y estamos llegando ya al final de nuestro programa aquí en Llamados para Llamar. Zahida nos dice que este es el último segmento, pero no nos podemos ir sin que Shirley pase por esta ráfaga de preguntas. ¿En qué consiste este segmento, Shirley? Bueno, estamos en preguntas acerca de gustos, de disgustos, de quereres, de doctrina también de la Iglesia Católica, que hay que responderla en un minuto, ¿bien? No hay miedo, ¿verdad? No, no, no existe el miedo. Así es, todo lo que nosotros, los que seguimos a Cristo no debemos tener ningún tipo de miedo. Va a sonar un reloj que nos va a acompañar en este segmento de la ráfaga de preguntas. Cuando suena el reloj, empezamos, ¿sí? La ráfaga de preguntas para nuestra amiga Shirley Villabona comienza ya. ¿Cita bíblica con la que se identifica? Luca 24, el 13 y el 35, el Camino de Maus. El Camino de Maus. Si tuviera la oportunidad de escoger un lugar en donde morir, ¿cuál sería? En mi casa. Entre comer, rezar y amar, ¿qué prefiere? Las tres. Complete la frase. ¿La adoración eucarística es? Un privilegio hermoso para todo cristiano. Tres cosas que no se le debe permitir a un joven católico. Tres cosas que no se le debe permitir. Reprochar de Dios. Dos. Honrar al papá y a la mamá. Ok. Y faltar a la eucaristía. Ok. Si tuviera la oportunidad de tener hijos, ¿cuántos tendría? Como cinco. Si tuviera, ah, perdón. Si te escriba las características del hombre con el que viviría hasta que la muerte la separe. Un hombre que fuera como el papá que yo tuve. Así, excelente. ¿Cuáles son esas características? Sí, responsable, buen papá, buen hijo, buen hermano. Sí. En todo tiempo responsable. Trabajador. Sí. Y correcto. Si el señor la estuviese llamando hacia la vida religiosa, ¿le respondería que sí? Pues, siento que eso es una vocación que nace dentro de nosotros y hasta el momento el señor no me ha llamado a esa vocación. Mi vocación es servir como laico en una iglesia. Pero si le estuviese llamando. Pues, le atendería porque hay que hacerle casa al señor. Si tuviera la oportunidad de escribir un libro, atención, con la situación económica, política, social, cultural que está atravesando nuestra patria de Venezuela. ¿Qué título le pondría? Sí se puede vivir en Venezuela. Sí se puede vivir en Venezuela. Muy bien. Fortísimos aplausos para Shirley, una mujer inteligentísima. Se puede utilizar ese hiperlativo, ¿no? Brillante, capaz, evangelizadora, guerrera. Muy bien, Shirley. Me da muchísima alegría que invitados como usted vengan acá al programa a demostrarle que el cristiano no es ningún tonto, sino que el cristiano es una persona que está convencida y que sabe lo que hace, ¿no? Algunas últimas palabras para nuestra audiencia en llamado para llamar sobre el secretariado, los nuevos proyectos que tienen. Bueno, a nivel de diócesis, nosotros tenemos programas con los que estamos trabajando, jóvenes discípulos de formación, jóvenes voluntarios. Nosotros nos formamos y también hacemos evangelización misionera, que como valga la redundancia, voluntariado es ir al servicio de quien más lo necesita. Al igual que JNS, que se trata de visitar a los enfermos, auxiliar al que no puede. Y nosotros vamos trabajando en la mano. También tenemos un equipo de sentinelas muy bueno, trabajando en todas las publicaciones que se hacen a través de nuestro Instagram, arroba pastoraljuvenilsc. Quienes nos siguen ya o quienes quieran seguirnos, con muchísimo gusto pueden buscar nuestro Instagram y darle like a todas nuestras publicaciones. Adicional a eso, contamos con la gran asesoría del padre Joan Guerrero, quien camina de la mano con nosotros, dándonos esa orientación como sacerdote y como acompañar, porque nosotros no estamos solos, todos los jóvenes que estamos dentro del Secretaría de Pastoral Juvenil y a nivel de diócesis sabemos que tenemos que trabajar directamente con nuestros párrocos. El trabajo no se hace afuera, ni se hace solamente cuando hay un campamento, cuando hay un encuentro, cuando hay una vigilia. No, el trabajo se hace desde casa, porque si yo no hago el trabajo en mi casa, ¿qué puedo esperar por fuera? Ese es el testimonio que tengo que dar. Un mensaje chiquito, pero sustancioso para todas las personas que nos están escuchando. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero no imposible. Tenemos que confiar en Aquel que nos ama. El Señor y nuestro Secretaría de Pastoral Juvenil tienen una experiencia maravillosa. Cuando viajamos a Lenajo en el 2018 y cuando nos íbamos a devolver no teníamos dinero. Y el Señor que es tan grande y misericordioso y la providencia divina que todo nos alcanza. Un angelito nos prestó para el pasaje, nos lo donó, nos dio mercado. Bueno, el Señor fue grande con nosotros y esa es la experiencia que nuestro secretariado tiene en la actualidad y que nosotros impartimos en todo momento, en todo lugar. No hay límites para seguir a Cristo, no hay excepciones de dinero, ni mucho menos. Si usted tiene la vocación de servir a Dios, tiene que recordar el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y Él le dará todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, claro que sí, Shirley. Y qué bonito que desde jóvenes podamos nosotros entregarle la vida a Dios. Yo creo que no hay nada más gratificante. Y esta experiencia me la cuenta mi mamá también porque mi mamá se está acercando ya a los 70 años. Y ella me dice, ojalá yo desde joven fuese conocido a Dios, fuese tenido una experiencia de Dios. Fue recientemente que tuvo una experiencia de Dios y se ha acercado más a Él. Pero desde joven no lo conoció porque su familia, su entorno no le ayudó. Y qué bueno que jóvenes como usted puedan seguir promoviendo y que desde la juventud podemos consagrarnos a Dios en nuestro servicio como laicos, como esposos, como sacerdotes, como religiosos y como religiosas. Shirley, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que haya estado aquí con nosotros en Llamados para Llamar. Y atentos en las redes sociales de la Pastoral Juvenil, arroba Pastoral Juvenil SC. Allí encuentran toda la información. Y algo muy importante, confiar, confiar siempre en Dios. Y estar dispuestos y levantar la cabeza y levantarse todos los días y decir, Señor, yo creo. Camina conmigo siempre y dame la gracia de servirte y amarte. Y con estas palabras tan bonitas nos vamos. En Llamados para Llamar hemos llegado al final recordándoles que llegamos a su casa siempre bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Recuerden, si usted todavía no ha hecho su aporte para la campaña Compartir 2021 en Cáritas, Venezuela, Radio Natividad es un centro de acopio para recibir los medicamentos. Y mañana nos escucharemos allí, atención, con Conversando con el Obispo Monseñor Mario Moronta Rodríguez. Estará conversando con los médicos de la Asociación Médicos Unidos en Venezuela. Que Señor Todopoderoso nos bendigan esta tarde y nos encontramos el próximo viernes. Chao. 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 Anuncia la buena nueva. Eres laico. Tu espíritu es misión. Ama y tendrás una humanidad nueva. Somos Llamados para Llamar.